Dí, dí que te he encontrado, dí que he enamorado, vivo de ti. Dí, dí que estaba triste, dí que tú sufriste, al verme así. Dí, dí que con tu presencia, encontré sorpresas, dí que eres tú. Ya no hay tristezas, para mí hay amor, al tenerte aquí. No sabes tú, lo que yo sufrí, al no tener tu amor, pensando en llorar, no, no, no. Dí, dí que te he encontrado, dí que he enamorado, vivo de ti. Ya no hay tristezas, para mí hay amor, al tenerte aquí. Dí, no sabes tú, lo que yo sufrí, al no tener tu amor, pensando en llorar. Dí que con tu presencia, encontré sorpresas, dí que eres tú. Dí que eres tú. Dí que eres tú.